Hola, bienvenidos una vez más, gracias por acompañarme con un nuevo video. Hoy les traigo ideas navideñas con latas y para la primera idea estoy usando esta lata que es un poco grande. La voy a forzar por la parte interna con esta tela cuadros rojo y blanco. Como pueden notar mi lata ya está pintada, este paso no es necesario. Estoy reutilizando esta lata de una manualidad ya muy viejita, pero me gustó el tamaño de la lata para esta manualidad. Estoy pegando ambos extremos de la tela para poderlas introducir completamente a la parte interna de la lata. La vamos a asegurar con silicón caliente, pero lo puedes hacer con silicón líquido. El color de la tela también la puedes reemplazar por los colores que vayas a hacer la decoración o combinar con otros colores. Voy a forrar también esta pieza de cartón. La corté previamente con la medida necesaria para la parte interna de la lata. La introducimos y pegamos. Así es como nos va a quedar y proseguimos a forrar la parte externa. Para ello estoy usando esta tela roja. Es tela polar. Pero como siempre puedes usar la tela que tengas en casa o la que puedas conseguir. Puede ser paño, paño lenzi o algún otro tipo de tela que nos sirva para forrar la parte externa. Lo estoy haciendo con silicón caliente. Trataré de que quede muy bien adherida la tela a la lata y en la parte baja dejé un pequeño exceso, un sobrante de tela para poder cubrir completamente. Corté previamente un círculo de la misma tela con la medida de la lata y la voy a pegar con la ayuda de silicón líquido por si tenemos que moverla o arreglarla. La vamos a pegar muy bien y nos quedará forrada tanto por fuera como por dentro. Y esta será la primera pieza de nuestra manualidad. Continuamos. Estuve cortando un círculo de 13 centímetros de diámetro aproximadamente. Este paso es opcional. Realmente lo puedes hacer con un poco más de tamaño o más diámetro. También estaré usando napa o fibra para pegar en uno de los lados de esta forma. Pero lo voy a hacer alrededor, no completamente. Porque voy a introducir un poquito de la misma napa o puedes usar también relleno para peluches. Lo vamos a introducir por el espacio que dejamos, así como estamos observando, para que así obtenga un poco más de volumen nuestra manualidad o nuestra pieza. La vamos a sellar o cerrar completamente, tal como si lo estuviéramos haciendo con tela. Estuve cortando esta tela de color piel en paño o pañolensi para forrar completamente nuestra pieza de cartón. Lo vamos a hacer con la ayuda de silicón caliente. Y nos quedará de esta forma. Estuve dibujando en esta tela de peluche de pelo largo una especie de triángulo que va a pasar a ser la barba de nuestro santa. Y lo vamos a pegar de esta forma. Y como nos van quedando retazos de esta tela, los aprovecharemos para hacer el bigote de nuestro santa. Lo vamos a cortar de manera que nos vaya a quedar justo para los bigotitos. Lo vamos a pegar muy bien. Y así aprovechamos los restos de esta misma tela. También estaré usando rubor para las mejillas. Lo vamos a pintar muy bien. Y estuve cortando dos pequeños óvalos en fieltro de color negro para los ojitos. Y usaré un pomponcito para la nariz. Este paso es opcional porque puedes pintar los ojos con pintura acrílica. O puedes hacerlo directamente con fieltro o goma eva. Vamos a ponerle unas lucecitas a los ojos. También le estuve añadiendo unas pestañas. Para la gorrita simplemente nos vamos a ayudar de la cabeza de nuestro personaje. Cortar un triángulo necesario dejando dos centímetros aproximadamente para poder pegar. Y estoy usando este alambre galvanizado que es totalmente opcional. Pero me parece que le da un poquito más de movimiento a las gorritas. En manualidades anteriores ya habíamos usado unos limpia pipas. Como les digo es opcional. Vamos a pegar los dos extremos de la gorra. Y ya la tendremos lista para más adelante. Continuamos con la carita. Estoy usando una paletita o un pedazo de paletita. Para pegarla en la parte de atrás. No voy a pegar el bigote todavía. Y finalmente voy a cubrir absolutamente todas las imperfecciones con otro pedazo de tela. O con un círculo de tela que corté previamente con la medida necesaria de nuestra manualidad. La vamos a pegar muy bien. Ahora sí estaremos pegando el gorrito a la carita o a la cabeza de nuestro personaje o de nuestro santo. Lo vamos a hacer con silicón caliente. Y aquí es opcional porque primero lo pegué y después estuve poniendo el relleno. Pero puedes poner directamente el relleno antes y después pegar el gorro a la cabecita. Cuando ya veamos que nos quedó muy bien. Terminamos de pegar el gorro a la cabeza. Nos quedará de esta forma. Y para ponerle más decoración. Estoy usando esta tela de borrego en un beige clarito para darle un poquito más de contraste. Si deseas puedes usar algún otro tipo de tela de peluche o también puedes usar paño para hacer esta parte del gorrito. Por otro lado estuve cortando dos piezas pequeñas de la misma tela de peluche de pelo largo que usamos para las cejitas. Este paso es opcional ya que no se va a notar pero las pegué de todas formas. La vamos a pegar en ambos ojitos. Y también estaré pegando un pomponcito en la puntita del gorro. Finalmente una pequeña decoración. Para la tercera pieza estoy usando un rectángulo de la misma tela polar de una altura aproximada de 12 centímetros. Y el largo va a depender de tu lata. Más o menos nos quedará así de esta forma. Un poco más de la mitad. Para esta pieza también puedes usar alambre pero no me pareció necesario así que las voy a unir entre sí. Voy a unir ambos extremos de la tela de esta forma. Y voy a voltearla una vez que ya esté seca. En este paso también puedes usar una máquina de coser si lo deseas y coser el extremo para que te quede como una especie de tubito. Ahora lo vamos a rellenar con este relleno para peluches. Ya que nos quede de esta forma usaremos un pedazo de cartón de estos delgaditos. Y le vamos a dibujar los guantes de nuestro santa. Nos vamos a ayudar del mismo tubo que hicimos con la tela para calcular más o menos la medida. Lo dibujamos y cortamos. De estas piezas vamos a realizar dos. Y para forrarlas estaré usando un poco de napa. La voy a pegar a uno de los lados. Este paso es opcional pero me parece que queda mucho mejor usando estos materiales. O algún relleno para darle algo de volumen. También estoy usando estos dos trocitos que me quedaron de algunas manualidades. De paño o pañol en sí. Más o menos estuve calculando el tamaño exacto. La silicona la vamos a pasar alrededor del cartón. Este paso ya lo vimos muchas veces en el canal. Pero es muy importante que queden las telas bien pegaditas para que no se vaya a notar nada de la parte interna. Nos vamos a asegurar de que queden bien pegadas. Y ya que estén listas vamos a cortar por el borde del cartón sin llegar al mismo y así obtener una bonita figura. Vamos a hacer dos piezas de las mismas. Vamos a pegar muy bien en el tubito. De esta forma. Una en cada extremo de nuestro tubo de tela. Estos serán los brazos de nuestro santa. Finalmente estaré pegando un pedazo de la misma tela que usamos en el gorro. Tapando las imperfecciones y a la vez le vamos a dar la decoración necesaria para nuestra manualidad. Este paso lo realizamos en ambos guantes. Y esta sería la tercera pieza de nuestra manualidad. Como la lata quedó un poco simple vamos a ponerle el cinturón. Para ello corté esta tela que me parece muy bonita. Tiene como brillo. Así que la voy a pegar en la parte central. Disimulando el cinturón de nuestro santa. También estaré usando esta malla diamantada. La cual estaré pegando como la hebilla del cinturón. Para este paso puedes usar goma eva. O tal vez podrías usar algún tipo de tela. Que sea de color dorado. Y así realzar un poco más la manualidad. Vamos a pegarla formando un cuadrado. Pero que en medio quede el cinturón. Y que se vea como si fuese la hebilla de nuestro santa. Y ahora sí vamos a empezar a armar todas nuestras piezas. Recuerden el palito que dejamos. Ese será el soporte. Lo vamos a pegar muy bien. A la lata. También la barba o la tela que es como la barba de nuestro santa. La vamos a pegar a la lata. Finalmente pegaremos los brazos. Y voy a procurar poner bastante silicón caliente en el área del palito. Para que así ambos me sirvan de soporte. Ya que los brazos también me van a servir de apoyo. Para que no se vaya a desprender la cabeza de nuestro santa. Y lo pegamos alrededor de la lata. Así como estamos observando. Como si estuviera abrazando la misma. O sea parte de su cuerpo. Lo aseguramos muy bien. Y ahora sí le vamos a dar forma o movimiento al gorrito de nuestro santa. Es por eso que le pusimos alambre. Pero como les decía este paso es opcional. Mira que bonita queda esta idea. Me pareció una excelente manualidad. Para decorar. Para organizar. Podemos regalarla con algunos dulces. Chocolates. O algún presente. O porque no la podemos hacer para vender en esta navidad. Dime que te pareció esta primera idea. Para que la usarías. Y si te gustó. Ya sabes que me puedes dejar un me gusta. Que a mí me ayuda muchísimo. Comencemos con la idea número 2. Para esta idea estoy usando una lata de leche. La cual voy a forrar por la parte interna. Este paso es completamente opcional. Pero me parece que le da un mejor acabado a la manualidad. Estaré usando esta tela de TNT. Que corté previamente con la medida necesaria. Y estuve usando silicón líquido. Para hacer este procedimiento. Para unir ambas telas. Me ayudaré de silicón caliente. Porque es un poco más rápido. Pero como les había comentado. Este paso es completamente opcional. Si desean lo pueden realizar. Y si no. Tal vez lo pueden dejar así. Finalmente estaré pegando un círculo de la misma tela. En la parte baja. Para completar el forrado. Nos quedará de esta forma. Y recuerda que puedes usar también la tela del color que más te guste. Para la parte exterior. Estaré usando esta tela blanca. Nuevamente estoy usando tela polar. La voy a pegar alrededor. De esta forma. Y me voy a asegurar de que las orillas. Queden muy pegadas. Con bastante silicón caliente. Porque la vamos a necesitar de esa forma. La parte inferior. Deje un pequeño exceso de tela. O sobrante. Para cubrir completamente así. La lata. También estuve cortando otro círculo de la misma tela. Y la voy a pegar con bastante silicón caliente. Como mi tela quedó con un pequeño sobrante. Simplemente la voy a cortar. Y así quedará forrada nuestra tela. Por otro lado. Estuve cortando una pieza de cartón finito. Con una altura de 1.5 centímetros. Y con el largo de la tapa. La voy a forrar con esta tela cuadros. Este paso es opcional. Ya que lo puedes hacer un poco más ancho. Cortar el cartón de 2 centímetros. O 2 centímetros y medio. Dependiendo del tamaño de tu lata. Una vez que esté lista. La vamos a pegar con bastante silicón caliente. Lo que estoy haciendo es aumentar un poco la pestaña de nuestra lata. Para que podamos trabajar con ella mucho más fácil. Una vez que ya esté lista. Nos aseguramos de que pueda taparse. Vamos a continuar. Estuve cortando esta misma tela cuadros con el ancho necesario. Y a la altura le añadí 10 centímetros de la altura de la lata. La vamos a pegar alrededor de esta forma. Y unimos ambos extremos con silicón caliente. Lo vamos a pegar muy bien. Y estaremos haciendo unos cortes. Porque lo que vamos a hacer es el gorrito de nuestro personaje. Le vamos a hacer unos cortes en la parte superior de esta forma. Y una vez que esté lista nos quedará así. Para darle volumen a la manualidad. Le vamos a añadir un poquito más de relleno en la parte interna. Este será el volumen del gorrito. Y finalmente lo vamos a sujetar con algún hilo o alguna cuerdita. Para ponerle más decoración a la gorrita. Estoy usando esta tela de borrego. Lo voy a pegar al borde de la tapa. Así como estamos observando. Y así a la vez tapamos las imperfecciones que quedaron de la tela. Lo dejamos de lado unos minutitos. Y comenzamos a trabajar con nuestra lata. Le voy a pintar unos ojitos. Con pintura acrílica negra. Pero si deseas también lo puedes hacer como lo hicimos en la idea anterior. Con fieltro. Y también podrías usar foamy o goma eva de color negro para hacer estos ojitos. Simplemente cortas dos pequeños óvalos y los pegas. En esta ocasión quise traerles la opción con pintura. Así que lo que vamos a hacer es pintar dos pequeños óvalos. Y también le vamos a pintar las pestañitas a cada ojito. Le vamos a pintar también la nariz. Estoy usando pintura para tela de color naranja. Pero también puedes usar pintura acrílica para hacer este paso. Vamos a pintar la nariz muy bien. Seguidamente estaremos pintando la boca. Nuevamente estoy usando pintura acrílica. Aquí le puedes hacer el diseño que más te guste. Lo puedes hacer con puntitos. O tal vez le puedes dibujar una sonrisa como lo estamos haciendo el día de hoy. Nuevamente para hacer la boquita puedes reemplazarlo por fieltro o goma eva. De la manera que a ti te parezca más sencillo. Lo vamos a dejar secar muy bien. Y ya que esté seco vamos a seguir trabajando. Aquí el rubor debimos ponerle un poco antes. Se me pasó chicas mil disculpas. Pero le pintamos un poquito las mejillas. Finalmente le pondremos unas lucecitas en los ojos. En las mejillas y un poquito en la nariz. Esto lo estoy realizando con pintura acrílica blanca. Y así la carita nos queda mucho más bonita. Nuevamente vamos a dejar secar la pintura. Mientras tanto le vamos a añadir un lacito al gorrito de nuestro personaje. Estoy usando esta cinta dorada y le vamos a hacer un lazo muy simple. Pero este paso es opcional ya que le puedes añadir otro tipo de decoraciones. Para que tenga un mejor acabado. Finalmente para la bufanda estoy usando esta tela verde. Con unos diseños dorados. Y unas botitas. Porque me parece que le da un bonito contraste. Como normalmente llevan colgantes las bufanditas. Así como estamos observando. Si de esas la puedes pegar de esta forma. Pero me pareció que como está cerca a la mesa o alguna superficie. Me pareció que no se veía muy bien. Así que le voy a hacer un moñito muy sencillo. Pero este paso también es opcional. Le puedes hacer colgantes normales de las bufandas. O como lo estoy haciendo yo con un lacito. Lo vamos a pegar a un costado. Para darle un poquito de decoración. Quise darle un poquito más de personalidad a nuestro personaje. Así que estuve cortando una esfera del número 3 por la mitad. Y voy a forrar ambas piezas con la tela que usamos para el gorro. Este paso es opcional. Pero me pareció que se veía muy bien. Los voy a pegar a los costados. Del personaje. Como si fueran unas pequeñas orejeras. Finalmente le voy a pegar un lacito extra al gorrito. Para que así contraste y combine con la bufanda. Es un pequeño lazo que estoy haciendo de la misma tela. Y en la parte central le pegaré una estrella. Mira que bonita queda esta manualidad. Me pareció un lindo detalle. Para regalar unos chocolates, unos bombones o lo que más te guste. Espero que esta idea también te haya gustado. Y si es así no olvides dejarme un me gusta. Comentar que te ha parecido la manualidad. Y si deseas ayudarme un poquito más. Tal vez puedes compartir con una o dos personitas. Que realmente a mí me ayuda muchísimo. Comencemos con la tercera idea del día de hoy. Esta es la más sencillita. Así que lo que voy a hacer es reutilizar esta lata de atún. Muchas veces me estuvieron preguntando cómo quitarle el filo. Asegúrate de que tu abrelatas tenga este disco filoso. Porque esa pieza es la que realmente corta el filo. Y saca completamente toda la parte interna de la lata. Nos quedará de esta forma. Y vamos a poder trabajar. Pero si no lo tienes también lo puedes hacer con unas pinzas o unos alicates. Para esta manualidad estaré usando esta tela de yute. La cual me va a permitir forrar completamente tanto por fuera como por dentro. La corté previamente con el tamaño necesario. Y me estoy ayudando de silicón caliente para hacer este paso. Si deseas también puedes reemplazar esta tela de yute por alguna tela que te guste. Puede ser de color blanco o algún otro color que veas conveniente para hacer la manualidad. Finalmente estaré cubriendo toda la lata. Y para ello corté dos círculos con la medida necesaria para cubrirla. Una para la parte interna y la otra para la parte externa de nuestra manualidad o de nuestra latita. Recuerda que esta idea también la puedes hacer con latas más grandes. Por otro lado también estaré usando esta tapita de plástico. Esta venía con un yogur. Pero la puedes reemplazar por otra lata o algo similar. Le voy a pegar un poquito de cartón en la parte inferior para así tapar ese huequito que queda. Y también la voy a estar pintando con esta pintura metálica de color dorado. Por encima antes que seque la pintura le voy a estar rociando o agregando purpurina de color dorado. Mientras seca también voy a agregar un poco de purpurina blanca a la parte interna de la lata. Y la voy a estar pegando con pegamento blanco. Le voy a pegar un poco de musgo. Este es musgo natural de color café pero puedes usar algo parecido. Lo vamos a pegar con bastante silicón caliente. Y para disimular la nieve puedes usar nieve artificial. Yo estoy usando estas bolitas de icopor que me parecieron ideales para esta manualidad. Y estaré usando este pequeño personaje o este pequeño reno. Lo voy a pegar en la parte interna. Pero si tienes algún muñequito de nieve o algún otro personaje que sea navideño. Lo puedes pegar en la parte interna para que así sea una bonita decoración. Estaré pegando este limpia pipas alrededor. Este es de un color blanco y tornasol. Que me parece que le da un poquito más de realza a la manualidad. Así que lo voy a pegar alrededor. Por otro lado estaré usando otros dos limpia pipas. Los voy a enroscar o enrollar de esta forma. Pero si tienes alguna cinta que sea alusiva o con los colores de la navidad lo puedes usar. Este me servirá para pegar en la parte inferior de nuestro botecito de plástico. Para darle un poquito más de decoración. Recuerda que puedes combinar los colores que más te gusten. O de acuerdo a la decoración de tu hogar. Ahora si pegamos ambas piezas con bastante silicón caliente. De esta forma. Y como decoración final le voy a poner unas ramitas en la parte superior. Y un lacito con algunos frutitos. Y esa sería nuestra idea. Recuerda que la puedes hacer con diferentes personajes. Me pareció una idea muy fácil. Muy bonita para decorar. Espero que esta idea también te haya gustado. Ya que es bastante sencilla. Pero podemos reutilizar diferentes materiales. Y hacer nuestros adornos navideños. Y estas fueron las ideas del día de hoy mis hermosos corazones. Espero les haya gustado. Si es así no olvides dejarme un me gusta. Comentar que te pareció. Y por supuesto te invito a suscribirte. Si es que aún no lo has hecho. Y así formar parte de esta hermosa familia virtual. Conmigo será hasta un próximo video. Chau chau. Chau.